Amor ya perdóname Algo debí de beber Para dormir en sus brazos Inconsciente te fallé Con alguien no sé con quién Se me pasaron los tragos Perdona mi estupidez No vuelvo a verla jamás Fueron cosas de borracho Ya no te amargues la vida Ya no vale la pena Para acabar separado Mi vida ya no es igual Ya no aguanto esta condena Si ya no vuelves jamás Voy a cortarme las venas Ya me cansé de llorar Y ya pagué mi castigo Pídeme lo que tú quieras Pero regresa conmigo Perdona mi estupidez No vuelvo a verla jamás Fueron cosas de borracho Ya no te amargues la vida Ya no te amargues la vida Y ya no vale la pena Para acabar separado Mi vida ya no te amargues la vida Mi vida ya no es igual Mi vida ya no es igual Ya no aguanto esta condena Si ya no vuelves jamás Voy a cortarme las venas Ya me cansé de llorar Y ya pagué mi castigo Pídeme lo que tú quieras Pero regresa conmigo Pídeme lo que tú quieras Pero regresa conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!